Mañana te vas, Javi. Mañana. ¿Se han dado cuenta de una cosa? No importa en qué frase la coloques, pero siempre la palabra mañana suena como a un poco de esperanza. Díselo a quien le informan. Mañana es tu día de ejecución. Elena. ¿Qué? ¿Se pasa de pesimista o qué? Mañana. Pues no sé cómo ni dónde o no sé. A mí siempre me ha sonado a principio, a empezar algo. Mañana serás libre, Javi. Ay, pues creo que ahora sí ya está todo listo. Ya están las cajas y las maletas y ya pagué mis deudas y ya me despedí de los vecinos. De todos. Y ya tengo mi boleto de avión. Ay, no sé si algo me falta. ¿Tienes dinero para estar tus primeros días allá? Sí. Junto con el boleto de avión me mandaron mis 15 primeros días de sueldo. ¿Quién te va a llevar al aeropuerto? Elena. Obvio. Salvador, no te saques de onda. Es que... como que si íbamos muchos nos vamos a poner a llorar y va a estar bien triste. Está bien, Gabi. No quiero eso. Está bien. Oye, qué poca. Yo ya compré mi caja de pañuelos desechables. ¿Qué? Tú y yo no vamos a llorar, ¿o qué? Bueno, tú y yo sí. Un poquito. Pero no se trata ahí como de todos. Ya, Salvador, no te saques de onda. No. Sonríe. Oye, Elena. Te encargo mi departamento, ¿eh? Lo voy a pintar de morado. Suena como que ya te vas. No sé. Pues ya casi. Salvador, ¿a ti también te puedo hacer un encargo? Sí. Te encargo, Elena. Claro. Oye, es más, Elena podría ser la perfecta candidata para administrar el bar del que hablamos. ¿Cuál bar? ¿Cuándo hablaron de un bar? Elena, ¿te acuerdas el día que fuimos a bailar con tu tenista? Bueno, pues después de ahí, ¿te acuerdas que te conté que fuimos a dejar las cenizas de Don Omar, ahí a los trenes, y después Salvador me llevó a conocer su casa. Pero, pues, aunque es un espacio muy bonito, está muy mal aprovechado. Vive él solo y es un lugar enorme. Entonces, se nos ocurrió que podría haber allí como un bar, restaurante, intelectual, presentar libros, música, talentos nuevos. Pero Elena administrando un bar. Claro. No, no, no. Entre ella y sus múltiples galanes se deberían todas nuestras existencias. ¿Qué? ¿Me sabes a algo o qué? No. No más decía. Bueno, como no quieres despedidas en el aeropuerto. De acuerdo. Adiós, amiguita. Salvador, te quiero dar las gracias otra vez por la oportunidad de pertenecer a Radio Atlatol. No tienes de qué agradecerme, Gabi. Radio Atlatol te debe mucho más a ti de lo que te lo debes a ella. No, no exageres. La verdad es que aprendí cosas y crecí y disfruté mucho su compañía. Me hubiera gustado que hubieras disfrutado de algo más. Salvador, ya no lo digas. No tiene caso. No. No, no tiene caso. Gaby, piensa en ti y date a ti misma lo que no has cesado de dar a los demás. No te pido que pienses en mí aunque me moriría de ganas de estar en tus pensamientos, Gaby. Ni te pido que vuelvas aunque soñaré con recibirte. Siempre estaré esperándote aquí. Olvídate de todo. De todo. De lo que alguna vez fuiste. Y sé libre. Sé libre, Gaby. Salvador. Salvador. Ay, Gabriela, mañana usted. Por favor, no lo digas, ¿sí? No lo digas. Te extrañaré mucho. Yo también a ti. Adiós, Gaby. Adiós, Salvador. Adiós, Salvador. Adiós, Salvador. Gaby, ¿esa noche que fuiste a casa de Salvador, ocurrió algo entre ustedes? Nada. Qué estúpida soy. No sé ni para qué pregunto. Además, digo, finalmente, Salvador, pues, ya me vale, ¿no? Porque ni es atlético, ni tiene mucho dinero, ni tiene un trabajo maravilloso, ni nada por el estilo. Por ejemplo, Pablo es mucho más guapo que él, y va a ser una estrella del tenis y, pues, ya sabes cuánto ganan las estrellas de tenis, ¿no? ¿Tú sabes el dineral que se gana cuando haces una de esas copas internacionales y demás? Y, además, no te he contado. ¿Sabes qué me habló Gerardo? Mi ex, como Bessie. Y también, y también me habló el asistente de la periodista esta, de Raquel Carmona, que quedó enamorado de mí, o sea, imagínate eso. Y también, y también, sigo enamorada de Salvador. Hijo, ¿cómo pesa? ¿No que ibas a viajar, Ligena? Ay, pues, ¿qué querías? Digo que dejaba las cositas de mis papás. No, pues, no. Oye, ¿segura? Ya no te falta nada, o sea, algo ahí que se te olvide. Mmm, ¿Santiago? Vas a ver, vas a ver qué te va a hablar hoy en la noche. No creo. ¿Por qué? Pues, no sé, digo, Diana me dijo que Isabel regresaba hoy a su casa y que todos le iban a estar esperando. Eso incluía a Santiago, ¿no? Elena, ¿qué te parecería si le hablo a Isabel? ¿Para qué? Bueno, pues, ella me habló cuando estaba en el hospital para darme las gracias porque la idea de la entrevista fue mía. ¿Y? ¿Cómo que y? Pues, que igual sería un buen detalle llamarle y decirle que me alegra que ya esté mejor. Monstruo, monstruo. ¿A quién crees que engañas con eso? O sea, digo, una cosa es que te interese la salud de la señora y que ya más o menos se hable, y otra muy diferente que sean pili-mili. O sea, como para que le hables. Imagínate ahí toda la familia reunida, va a ser de lo más inoportuno tu llamada así de, hola, aquí estoy. No viene al caso, hijo. Acuérdate que tú no formas parte de esa familia, placa. A ver, ¿qué es lo que van a querer que traigan del súper? ¿Quién se va a quedar? ¿Cómo que quién se va a quedar? Todos nos vamos a quedar aquí a la pijamada. Todos quedamos. Ya me quedo, sí. Ok, bueno, espérate. ¿Qué quiere el padre? A ver, ¿cómo que se van a quedar? Sí, se van a quedar a dormir aquí conmigo. Se van a quedar a acompañar a mamá. Como habíamos quedado. ¿Prometido? Prometido. Sí, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que van a querer? Espérame, Etelvina, hay shampoo, jabón, todo eso. Todo está en la cena. Ok. Este, yo digo que haya para hacer hot cakes mañana. Hot cakes. Pues por eso lo estoy pidiendo. ¿Por qué no hay, Etelvina? Yo necesito mis toronjas, mopales, lechuga. A ver, a ver, ¿fruta en general? Fruta y para la ensalada, para la dieta. Bueno, y unos chilaquiles yo quiero. Sí, oiga, bueno, espéranse. Yo propongo una cosa. ¿Por qué no hacemos dos equipos? Es más, vamos a hacer dos equipos. Un equipo se va por sus cosas a sus casas, así ropa y todo eso. Y el otro se queda aquí para atender las camas y todo eso, ¿no? Arriba en los cuartos. Van a tener que dormir en cuartos separados las parejas, ¿sí? ¿Por qué? Ni modo, son puras camas individuales. A ver, a ver, a ver, yo sí veo soluciones. No, bueno, cuartos separados no, en camas separadas. Mamá, está en la cama. Yo puedo prestarle mi cuarto para que juegue pinball toda la noche y nosotros dormimos en la cama matrimonial. ¿Cómo debe ser? Mejor mandamos a mi mamá al cuarto de Etelvina y así se quedan con una quincea. ¡Ay, cierto, cierto! Mira, mira, hijo, nosotros estamos casados, no es cualquier cosa. Pero bueno, entonces... Está soltero. Diana y yo nos vamos al súper y ustedes atender la quincea. ¡Órale! ¡Va, vamos! Eso me encanta. No, 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 no. No, 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 más bien... ¡Ey, ey! Ustedes más, por favor, tiendan las camas, saquen las toallas. Ustedes se van al súper y nosotros recogemos lo que tenemos. Eso. ¡Pobrecito, ¿por qué tú tienes que organizar sobre todo? Porque así son. Así son. Porque es muy inteligente. Por eso estás tan solo. ¡Ay, qué pesados! ¡Qué pasa por acá! ¡Ay, qué energía! ¡Ay, Pabona, quédate también tú, ¿no? ¡Ah, dale! Necesitas compañía, tú. Sí. No, no, no tanto eso, pero es que, ¿sabes qué? Me da pavor regresar a ese cuarto. Ay, no, no pienses en eso. ¡Claro que me quedo! Bueno, pues ya está todo. Yo quiero apuntar... Pa, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Pues nada más faltas tú. ¿Farmación? Sí. Oigan, ¿y ya saben que Gabriela se va a Monterrey? ¿Cuándo? Soy desayunó con nosotros y nos dijo que se iba mañana. ¿Y qué? ¿Mi papá ya sabe? Pues no sé, porque me comentó algo que le había dicho, pero como que no quería hablar de eso. ¿Pero cómo que no quiere hablar de eso? ¿Y no piensa despedirse de nosotros o qué? Pues yo sinceramente creo que no la vi muy sacada de onda, hijo, como para despedirse de todos ustedes. No, no, no. No, pero nosotros tendríamos que ir buscarla, encontrarla y despedirnos como se debe. No, pero por supuesto. Yo quiero verla, vamos. Vamos a buscarla, ¿no? Sí, ella parece que se va a ir así. Luego hacemos todo lo demás, pero... Sí, eso es lo de menos. Vamos a despedirnos. Me pregunto qué va a decidir Santiago. Hace unos días le toqué el tema y lo noté evasivo, indeciso. Después de la reunión, la misma Isabel no sabía si Santiago iba a querer seguir con el divorcio. Le pidió a Paola que hablara conmigo y que yo hablara con Santiago. ¿Tú qué opinas? No, me dicen unos trabalenguas. No se te entiende nada. Bueno, yo no me entiendes nada. ¿Por qué no me estás poniendo atención? ¿Qué tanto estás mirando? No, pues estaba viendo aquí a Afrodita, pero ya llegó Zeus y a mí, y se me hace que allí es donde él clava sus rayos. Oh, ni modo. Ya, Julián, por favor, pélame. Mira, manito, si estuvieras igual de bueno que Afrodita te pelaba a ti. No seas baboso, en serio. ¿Qué opinas tú? ¿De qué? ¿De qué crees que vaya a decidir Santiago? Mira, si no hubiera pasado lo que pasó, pues Santiago estaría casado con la especie, man. Sí, pero pasó lo que pasó. Bueno, pues entonces la especie va a largar a Monterrey y este pobre está peor porque no estén las garras de una mujer, estén las garras de las dos. ¿Y? Pues que yo no quisiera estar en sus zapatos. Pero no has contestado mi pregunta. No, tú tampoco has contestado mi pregunta. Pues si no me has hecho ninguna. ¿Cómo? ¿No te estoy preguntando desde hace una semana de no haber sido joder o qué otra cosa te hubiera gustado hacer? Está visto que contigo no se puede. No, sí se puede si estás buena y eres mujer. Pero si no, pues soy un filósofo incomprendido. Sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice ven Aunque intentemos frenar el deseo Lo que sentimos no se puede apagar Y soy tan débil al calor de tu cuerpo En tu piel me enrede por dejarme llevar Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá Y diga, mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Y que esta locura nos pueda llevar más allá y que la vida no se puede apagar si está bien o está mal y que la vida no se puede apagar si está bien o está mal y que la vida no se puede apagar ¿Qué pasa con Santiago? Mira nada más 90, 60, 92 Pasa Espérate, espérate, me la gastas Qué bárbaro, pareces un tigre echándole un ojo a su vida y presa A lo mejor parezco zorrillo pero de que azotan, azotan Manito, no me lo tomes, hermano Yo creo que la revieron del tigre y tú ibas a tener que esperar, madurez porque este es de fin de semana completo Sí, ¿cómo estás tan seguro de que te va a hacer caso? Porque soy una cobija muy percudida con fuerte olor a amoníaco O sea, soy experimental Échate esta cuenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer la reunión? No, hombre, ¿qué tal que con estas a morir? Me caso con ella y no me voy a saber Ajá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no, pero permítame, permítame Es que aquí suelen envenenar el vino Entonces, lo voy a probar Sí, 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 sí Adelante La cuenta, por favor No, está bien A secas bien, ¿eh? Muchas gracias Ah, hablas español Por supuesto ¿Qué tienes a ser? ¿Qué tienes a ser? ¿Qué tienes a ser? ¿Qué tienes a ser? ¿Sos argentina? Sí, de Buenos Aires ¿Conocés? Ah, de Buenos Aires espléndido y desgraciadamente no los conozco pero ardo en deseos de conocerlos ¿A Buenos Aires? A los aires tuyos ¿Eres argentinos? Bueno, gracias por el piroco, ¿no? No, 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 es simplemente una forma de entrar a la conversación Mira, yo tengo un vino mucho mejor que ese porque este está un poquito afrutado Pero si nos tomamos un vino, vos sabés de vino, vieja Vos sabés de vino ¿Te acordás del trapiche, no es cierto? Sí Hola ¿Y esta cognitiva? Pues, ese es el comité de despedida, Gaby Ay, Gaby, es que no podemos creer, estás a punto de irte y no has pensado en despedirte de nosotros Ay, no me digas eso, Pablo, no es cierto Ah, no, es muy mal Ay, ya nos habíamos despedido en la fiesta, con piñata, luces de vengala Esa fiesta no cuenta ¿Por qué? ¿Cómo que no cuenta? ¿Nos han pasado muchas cosas desde entonces? Bueno, eso sí ¿Quién es, Gaby? Toda la banda Ven Hola ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué hacen aquí? Vinieron a despedirse No, y no sabíamos si te ibas a ir o no, ni siquiera, eh Ay, no es cierto, Mauricio sí sabía No, 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 yo escuché un hipotético, tal vez era mejor que me vaya, pero nunca dijiste, ¿cuándo? Oye, perdón, pero yo sí les tuve que ir a decir que te ibas a ir No, qué bueno que les dijiste, ¿no? ¿No quieren un café? Nada más no me la hagan llorar mucho porque mi amiga anda muy sencilla Que llore, que llore Bueno, ¿y cómo está su mamá? Platiquen Pues está bien, está en la casa, está contenta Sí, mi amiga todavía no está totalmente recuperada, pero para alguien que vivió todo eso se ve admirablemente bien Qué bueno Sí, nos vamos a pasar todo el fin de semana con ella Ay, qué genial ¿Quieren el café? Yo no. Pero entonces, ¿entemos? No. Oye, pero no la dejaron sola. Ay, no, ¿cómo crees, Gaby? Mi mamá, Santiago y Álvaro están con ella. Pues es importante que la gente que más la quiere esté a su lado, ¿no? Gracias. Bueno, aprovechando que están todos aquí, les quiero comunicar que me quedo con el departamento de Gaby y voy a ser su nueva vecina. ¿Cómo ven, chicos? Y aprovechándome de... que soy dueña de todos estos nuevos muebles, ¿verdad, querido? Estás en mi sillón favorito. Sí, no, a ver, déjala, déjala que se siente que nos cuente. Ay, montoneras. Es que ya saben que esta sigue siendo su casa, ¿eh? O cualquier cosa. Oigan, pero tienen que mantener la tradición de los desayunos en el patiecito porque le implantó Don Omar y es como respeto. Pero no creo que les guste cómo cocino, de veras. Bueno, yo cocino peor, ¿eh? No, la chiquita. Bueno, hablando de cocina, ¿qué? ¿Pedimos unas pizzas o tacos? Sí, 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 unos tacos. No, no, no. No, ya nos tenemos que ir. Ay, no, mamá. Sí, sí tenemos cosas que hacer, Gaby. Bueno. Alguna vez te dije que me daría mucho gusto que mis papás volvieran, pero nunca te dije que si mi papá se decidiera por ti, también me daría mucho gusto. Te considero una muy buena amiga. Gracias, Gaby. Gracias, gracias por todo. Pues la ropa quemada ya la puedes tirar. Ya la tiré. ¿Ya? Ya. Oye, Gaby, yo te quería hacerte todo lo que has hecho por Diana y por mi jefe de lo del taller. Gaby, por favor. Y te quiero decir algo mejor. Que te vaya muy bien. Qué lindo, mucho. Muchas gracias. Cuida, Diana. Sí, claro. ¿Qué te puedo decir? No, cómo no. Sí te podemos decir mucho. Bueno, por lo menos gracias por todo lo que hiciste, ¿no? Los quiero muchísimo. A mí me los voy a extrañar. Nosotros a ti. Vamos. Que vaya muy bien, vas a ver. Chao. Gracias por venir. Me encantó, me encantó verlos. Gaby. Ay, Ana. No me digas nada. No, no quiero ir. Quiero ir al baño. No hay papel. No me tiré. Acá. No me dejaste. Es una cajita. Claro. Ya no. Pase lo que pase, decida lo que decida mi papá. Espero que seas muy feliz. Gracias, Nari. Tú también seas feliz, ¿ok? Gracias. Gracias. ¿Estás en tu cosa? Yo, en tu casa. ¿Eh? Ay, ya, ya, ya. Mame. Mahh. Aaaaaa. M ataque. ene. Gracias. Vino no tengo. Pero agave? Ooh. Agave? El granote pa' ti, el chiquito pa' mi. ¡Sale! ¡Sale! ¡Qué velocidad! Te voy a enseñar la cueva de León. Mira. Es muy escueto, muy rudimentario. Ese con el dorcillo. La mesa de billar. Y esa no es una cebra. Es una siberiana taxidermizada por incumplidad. Y el tálamo. El tálamo. ¿Te gustan las escondidillas? Ven. ¡Ven! Tú tienes muchos escondrijos que vamos a encontrar. No, mi amor, no voy a llegar hoy a la casa. No, porque tengo una convención con los japoneses. ¿Me dejas entrar a tu baño? Ay, cállense, por favor, que no puedo hablar. ¿Me acompañas al baño? Ajá. Yo de hambre, ¿cómo que...? Ahí está. No. No, mi amor. No. No, me voy a quedar con Isabel. Porque no quiere estar sola hoy. Ajá. Bueno. Sí, después tú y yo nos desquitamos. Ajá. Te amo. Buenas noches. Gracias, Paola. Qué linda, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que abandonas a tu maridito, ¿verdad? No, fíjate que hace como diez años me quedé con Carmen cuando se separó de Hernán. Ajá. Híjole, qué envidia. ¿Qué? De la mala. No, pues es que... se me hace padrísimo que... que tú y Ernesto lleven veinte años de casados, además felizmente casados. Qué padre. Lo amo. Sí. Te juro que si yo logro recuperar mi matrimonio con Santiago, híjole, voy a hacer todo lo posible para que cada día sea como... como el primer día. Ajá. ¿No? Ay, Isabel, tienes que descansar, ¿eh? Has pasado una tarde muy ajetreada. Sí. Adelante. ¿Puedo? Sí, pásale. Oye, vengo a despedirme nada más. Ay. Ajá. Ajá. Pues, muchas gracias por todo, Santiago. Ay, ¿de qué? Por favor. Me da mucho gusto verte en casa. Bueno, en tu casa. En nuestra casa. Ajá. Y que mañana, mañana quieres venir a comer, bueno, a los chavos les va a dar un gusto verte. No sé si pueda, pero... bueno, si puedo, vendré. ¿Sí? Claro. Y si no puedes, pues puedes venir el domingo, ¿no? Claro, claro. Bueno, que amanezcas mejor. Ay, cuidado. Siempre hago lo mismo. Perdóname, ¿eh? No te preocupes. Bueno, que descanses, que amanezcas mejor. Sí, gracias. Comadre. Santiago. Buenas noches, comadre. Buenas noches. Gracias por quedarte, ¿eh? Oh, ¿cómo crees? Hasta mañana. Que descanses. Bye. ¿Te he dicho algo del divorcio? Oye, perdón. ¿Qué? Dejé mis lentes. Ay, sí, ahí están. Sí, están. No me quedaron, aquí es. Bueno. Bye. A la noche, porque si se ponen en amor. No, no, no. Chao. Chao. ¿Qué? ¿Qué? Que se te ha dicho algo del divorcio. No. ¿Alnesto no le ha dicho nada? No, ya me hubiera contado. Pues, ¿sabes que está rarísimo, eh? Se ha portado muy lindo conmigo. Ajá. O sea, tú viste como me estuvo cuidando en el hospital y todo. No sé. Hablaba con unas personas y luego hablaba con los doctores y... y mi esposa para acá y mi esposa para allá. Oye, ¿tú crees que ya haya tomado alguna decisión? Dos segundos. Dos segundos, mi vida. Es que me dio un torzón, pero ahorita, uh, me repongo. Vas a ver. Ándale, güey. Va de por medio el honor del pueblo mezcano. A ver. Ay. ¿Cómo estás? Juanita. Juanita. ¿Quién? ¿Ya te vas? No, hombre. ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! Tranquila, 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 tranquila. Isabel, Isabel. Es un sueño, es un sueño nada más. Paula. ¿Cómo hago para... para no seguir soñando con lo que pasó? Déjaselo al tiempo, Isabel. Déjaselo al tiempo. Ya, ya, ya. ¿Te sientes bien, Julio? Estás muy pálido. Sí, es que estoy pálido porque habló mi mujer que viene para acá. Vístete, vístete. Es que ella es una cacatúa, es un buitre, es una llena carroñera. Y te va a matar. Así que vete, bonita. ¿Dónde estás? Pero ven, regresa. Esta es tu casa. Esta es tu casa, tú eres la reina de este lugar. Pero regresa aún. Esta es tu casa. Siempre, siempre la más fea. Así. Ahí. ¿Ah? Ah. Esta es tu casa. ¿Ah? Ok Ok Oh no Julio Julio Santiago Arráncate a mi departamento Apúrate Julio Julio M ¿Qué pasa? No 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 Paula, mamá sí te contesto ¿Y Paula? Ah, Santiago ¿Te pasó algo? No, pues dijo algo más Ok, voy para allá ¿Quién lo dijera, Elena? Todo empezó por un artículo tonto en una revista frívola que tú me enseñaste Ah, entonces conociste a Santiago por mí Me acuerdo cuando lo conocí que que llegué a su casa y pues yo esperaba encontrarme ahí con un Rodolfo Valentino o algo y me encontré con un hombre en batita con un menjurje raro en la cabeza asegurándome que lo que traía no era tinte para cubrir las canas Y ahí cuando surgió tu teoría, ¿verdad? de que detrás de su máscara de macho chovenista existía un gran corazón muy generoso Pues sigo pensando que así es De hecho, para ser un hombre de dos caras me encanta la hipocresía de Julio Gabriela, o sea, ¿cómo te puede encantar la hipocresía en cualquier persona? O sea, no entiendo A ver, explícate, por favor O sea, hay personas que te sonríen que te adulan que te apapachan y cuando te das la vuelta ¡pum! ya te clavaron una puñalada trapera En cambio, Julio es... es genial porque te critica se burla de ti, te humilla pero cuando te das la vuelta ¡pum! ya te hizo el favor de tu vida Pues sí, ¿verdad? No lo había pensado así Sí, yo creo que si no hubiera sido por Julio realmente Santiago y yo no hubiéramos coincidido como que nuestra historia se hubiera quedado en... pues, en un par de reclamaciones en una rectificación por supuestamente haber herido a su esposa en público ahí en la radio y... Sí Si no hubiera sido por Julio no sé, como que... como que él puso los ingredientes en la mesa para que el amor se pudiera cocinar Lástima de los cocineros chafas que le tocaron Ay, no se asume Sí como que Julio puso a Santiago en mi camino y se lo voy a agradecer siempre porque pase lo que pase con nuestra historia pues, con Santiago conocí el amor la verdadera felicidad La verdadera tristeza Ay, bueno, la tristeza no fue por culpa del amor o de los enamorados Tal vez fueron los inconvenientes Julio M. Escándalo Elena Si yo fuera escritora ¿sabes qué haría? Escribiría la vida de Julio M. Escándalo Se podría llamar así como un hombre en Siberia por lo de su Siberia Genial Julio M. Escándalo Julio 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 Julio, ¿qué tienes Julio? ¿Te sientes bien? Julio ¿Por qué tardaste tan? Pero si me hablaste hace 10 o 15 minutos Julio Ah, entonces estoy perdiendo la noción del tiempo ¿Qué, qué tienes Julio? Julio, ¿quieres que llame al doctor? No, los doctores siempre dicen ay, voy a hacer lo que pueda Quiero tomarme un tequila Quiero contarte de la siberiana Voy a llamar al doctor No necesito un médico, necesito un amigo ¿Estás bien, Julio? Sí, mejor que nunca Mejor que nunca Se te pasaron las copas, ¿verdad, Julio? Ya te dije de la siberiana Es que es perfecta No hablaba casi, pero Eres más sensual que ninguna Y si yo te dijera Aparte de cachonda es Maternal Julio, ¿quieres que llame al doctor? Julio ¿Qué pasó? Compadre Netito No creo haberte invitado, pero bienvenido Te saliste con la tuya Vamos a tener una asamblea Extraordinaria del club de Toby ¿Cómo? ¿Cuándo? El osito de peluche ¿Por qué me asustaron de esta manera? ¿No que le estaba ocurriendo algo? Estaba yo contando al socio De mi experiencia mística ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que me dejaste En el estadounidense con una argentina? Pues Me acosté ¿Cuándo te ocurre algo? ¿Estás bien? Es La señora Total Es La prostituta Es la madre Es la que da la vida Y la quita Es... Es 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 ¡Gracias!